Esta alianza con Puro Veneno Nos enseñó a visibilizar de otras maneras, de diversas maneras Cómo plasmar la memoria en Bogotá, en Colombia en general De todo lo que aprendí me llevó muchísimas cosas Y son esas cosas que personalmente al inicio Si tenía ese sentimiento de lucha pero no me hallaban Con qué podía apoyarme Pues desde el Centro de Memoria y a Puro Veneno Aprendí varias técnicas artísticas como el stencil, el cancartelismo Además me llevó pues como la sensación de gente que le pone Le mete el corazón, le mete las ganas todo A ver si cambiamos todo esto Y pues incluso arriesgan sus propios vidas Para por medio de una forma artística Dar un mensaje a esta sociedad Y pues que cada vez seamos más los del antídoto Y podamos vencer al veneno que nos lleva atormentando Desde hace mucho tiempo Creo que es importante la experiencia con Puro Veneno Porque actualiza tanto en las posibilidades que hay de intervención en calle Como forma a nuevos ciudadanos dentro de lo que es utilizar el espacio público Para divulgar sus ideas Y posibilitar también el mantener la memoria dentro del colectivo La experiencia que viví aquí me pareció maravillosa Aprender cómo poder hacer arte calicero Y saber reconocer estos espacios tan importantes de memoria Como una nueva forma de hacer memoria Hay que entender que la memoria no es solamente un tema que se queda en la academia Sino también podemos salir a las calles a visibilizar varias noticias Que muchas veces los medios de comunicación hegemónicos No nos quieren dejar dar a la luz Y estoy muy agradecida por eso Mucho amor y un gran espíritu de lucha